LA Knight busca atacar a Logan Paul hoy en SmackDown y quitarle campeonatos de Estados Unidos. Como todo el mundo sabe, Logan Paul vs LA Knight está pactado para SummerSlam el 3 de Agosto, donde LA Knight posiblemente va a ser el nuevo campeón de Estados Unidos en el próximo P.P.W. SummerSlam 2024. Además, señores, el pasado viernes, LA Knight y Logan Paul tuvieron la firma de contrato, donde oficialmente se confirmó el gran combate de LA Knight contra Logan Paul en un ring de WWE. ¿Qué te opinan, damas y caballeros? En la caja de comentarios, un show inolvidable, un show picante, el show más grande del verano, WWE SummerSlam 2024. Esta noche, señores, en SmackDown se han confirmado también varios combates y varios anuncios. Por ejemplo, este combate, un combate entre LA Knight contra Santo Escobar, un combate uno contra uno hoy en SmackDown. Y también, señores, Bayley, Bayley y Machine se van a enfrentar a Nia Jax y Tiffany Stratton hoy en SmackDown. Y por último, va a haber un WWE Tag Team Championship Number One Contenders Godlet Match, donde tenemos los equipos, tenemos varios equipos. Por ejemplo, tenemos aquí los Street Profits, se van a enfrentar a The Linaje, Tama Tonga y Tonga Loa. También tenemos a Baron Corbin y a Polo Cruz versus Ángel Garza y su compañero, los hermanos Garzas. Y tenemos otros luchadores en este combate, Godlet Match. Yo creo que esto debería de ganarlo el linaje. Este es un Godlet Match, pero al final del día debería de ganarlo el linaje. Creo que el linaje, estos son los tag teams más poderosos hoy en día dentro de los tag teams. Creo que ahora mismo, porque Cody Rose, sí, Cody Rose es bueno, es Babyface, pero también Cody Rose es Z, 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 Z. Entonces, yo creo que el linaje debería de ganar este Godlet Match. Para que ustedes vean aquí exactamente lo que estoy hablando, porque no quiero decir todos los nombres de luchadores. Hay un par de Jovers, hay un par de Jovers, mirenlo ahí. Mirenlo ahí, esa es la lista de luchadores que están para esta noche en el Godlet Match. Y hay como un par de Jovers en ese combate. No es broma. Señores, no olvides de perder tu like. Señores, mi nombre es Sergio Latino, suscríbete, activa tu like, comenta a SummerSlam. En vivo en directo este próximo sábado, 3 de agosto, a las 7 de la noche. Deja tu like y comenta. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.